¡Hola! He adaptado un karaoke que ya existía a una letra que creé basándome en la historia de la medalla de oro. Espero te guste. Entrenando fuerte en una bodega, Ibrahim el joven que soñaba mucho la medalla de oro a su país traerla. Para ello contaba con su fortaleza. Y jala a su hermano que lo acompañaba, estaba pendiente hasta de su comida. Y si se quemaba, él buscaba otra que de los aviones tal vez se caía. Y recordaban entonces a sus compañeros que fueron torturados. Porque no ganaban en las olimpiadas, los entrenadores los habían juzgado. Jalar era un niño muy inteligente. Buscaba comida y podía encontrarla en los sobres verdes que se parecían a los explosivos que otros arrojaban. Jalal era un mago, le decía a su hermano. Porque siempre, siempre le traía comida, cuando no eran sobres, eran unos tarros, llenos de conservas o maní salado. Y como él era un mago, le hizo una medalla, delata a su hermano. Y fueron felices y la disfrutaron, se fueron con ella, nunca regresaron. Y como él era un mago, le hizo una medalla, delata a su hermano. Y fueron felices y la disfrutaron, se fueron con ella, nunca regresaron.